Se han entrado por adentro Hay unas cuantas vejitas Vamos allá a la casa y vamos a deshacer esto Véngase aquí, usted va a ir A mí me agarró por todos lados Porque se me enredaban en el pelo Se me quedaban allá todos en el pelo Tiene una máquina de chist, chist, chist Y traigo la cabeza llena Me siguieron y ya no pude, ya me tuve que ir de ahí Pero la dejó encendida a la cámara, ¿sí? No, no, no Apagó y fue algo más peñano Qué fuerte, yo por valiente No, no me dice chaleco, no me dice chaleco Venga un rato, tranquila Para la otra sí me voy a poner chaleco Todo